¿Pero esto que va a explotar? Hola a todos, bienvenidos a Poppy Playtime capítulo 2, parte 2 Poco confuso En el vídeo pasado conseguí pasarme la mitad Espero que en este vídeo consiga pasarme el capítulo entero Veamos que nos espera de esta parte Bueno, pues vamos a cogerle esta cosa de aquí Ya te puedes quitar Uy, casi me... quita la mano Me quedé aquí y aquí no seguía la escalera Ah, vale, ahí hay una cosa Vale Subimos aquí, tirolina No pueden ir personas Bueno, pues vamos Ah, está tapado No, no, no Bueno, hay una reja, ¿no? Espero que no pueda romper la reja Oye, no, mira, esto me... ¿Por qué eres rosa? Oh my god ¿Me vas a matar? ¿Tienes cara de buena persona? Oye, no, no me lo puedo creer Me va a perseguir, ¿verdad? ¿Te vas? Me está ayudando Ay, te amo O sea, espero que me estés ayudando Ah, y desaparece, ¿no? Vale, ¿dónde tengo que poner esto aquí? A ver, no sé ni qué tengo que hacer aquí ¿A qué tengo que llegar? ¿Ves tú? Es que lo verde no me dura ni dos segundos, tío A ver Venimos por aquí Cogemos lo verde Corre, 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 corre Vale, una la cojo aquí Otra la cojo aquí Otra la cojo aquí Y otra la cojo aquí Bien No lo puedo creer Corre, corre, corre Si ahora lo dejo caer por aquí Se rompen las barras esas, ¿no? Sí, ¿no? Lo vas a romper Vale Por fin salgo del jugibugui este De los guacabugis estos Solo nos faltaba esta, ¿no? Ya está ¿Y ahora qué? Vale, me dejas entrar ya Bien Vámonos ¿Por qué no me deja? Vale, tengo que jugar otro juego Ya no le basta con que juegue dos Vale A ver Estatuas No sé a qué se refiere con estatuas Que es un juego en el que no me puedo mover Espera ¿Voy a jugar contigo? ¿Dónde? Oh, oh ¿Pero qué es esto? Vale, tengo que correr ¿Se supone que analizan cosas de ti? Las ultras se han apagado Vale, puedo moverme cuando las ultras estén apagadas Ay, no me lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Escúchame ¿Qué concha es eso? ¿Puedes, por favor, parar De hacerme la vida imposible? Déjame ir Maldita lombriz Bueno ¿Te puedo pegar? ¡Ay! ¡Mira el perro de mono! ¡Mira el perro de mono! ¡Mira el perro de mono! ¿Qué es aquella? No, vale Eh Eso 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 me puedo mover Cuando la luz esté apagada ¿Me está persiguiendo? Oh, my fucking God No veo nada Por favor, no me digas que me está persiguiendo Que me muero ¡No! ¡La concha de su madre! ¡La concha de su madre! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿La concha? ¿Pero qué es esto? ¡Oh! 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 ¿Cómo que me dio? Yo quiero el fácil Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor, no me digas que me está persiguiendo por esto que me muero! ¡Escucho como viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escucho como viene! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! Por favor, siento que estás justo detrás ¿Dónde estás? ¡Pues la madre! Que les parió a los que hicieron este juego Te lo digo en serio Vale, el punto es que me puedo, solo me puedo mover Para ver, vale, 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 corre La madre que le reencontra con Cho Escúchame, 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 corre ya Corre ya, vamos por el fácil, vamos por el fácil, vamos por el fácil Vamos por el fácil, vamos por el fácil ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ay, pero! ¡Pero, pero! Si va mil veces más rápido que yo Esto no me parece ni meón normal Ahí viene, sí, ahí viene, ahí viene Mira cómo me persigue el perro Yo no tengo aquí nada para ti, no tengo nada Además, todavía ni si eres un perro, si es una ruga Si eres un pelotudo Porque yo creo que eres un pelotudo ¡Oh! ¿Pero a dónde voy ahora? ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer ahí? Por favor, déjame Dime que es por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¿Está un momi aquí? ¿Y ahora qué conchado? ¡Eh! Si nadie me dice que puedo ¡Ah! ¡Un agujero! ¡Un agujero! ¡Un agujero! ¡Un agujero! ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué voy? Por favor, no me digas que me siga persiguiendo Porque eso ya sería ¡Qué susto! ¿De verdad? ¡Qué maldito miedo! O sea La lombriz esta Dice que no le gusta que haga trampas No sé, si me vas a matar Prefiero hacer trampas, hija mía Tratamiento de agua ¿Cómo que tratamiento de agua? No quiero ni saber lo que es, la verdad El tratamiento de agua Vamos a ver Vale Top 90 degrees Vale, ¿no? Y si primero o luego Para que vaya a alguna de estas salas Tipo el B2 Eh, tendría que mover el top Ahora podría Tal vez se supone que tengo que venir aquí Yo creo que sí, ¿no? Vale, vamos a presionar esto de aquí Si le doy bien Para que nos lleve arriba ¡Ah! ¡Es ese! ¡Es un botón! ¿Qué hace el botón? ¡Ah! ¿Que puedo coger uno? A ver, vamos a coger uno A ver ¿Para qué se supone que es esto? Eh, bueno Pues como no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Eh, vamos a bajar Vamos a intentar ir por la otra puerta A ver qué hay ¡Ah! ¡Concha! Bueno, pues he tenido una suerte De ir a la otra puerta primero Porque, que ya apunta Entonces se supone que tengo que activar cosas Otra vez con la electricidad ¿Cómo no? Ok Activamos por aquí Vale, ok ¿Cómo se supone que le doy a esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Fuck! Eh, aquí ¡Pero! Oye, de verdad Le damos aquí Venimos aquí Le damos Conseguimos esto Volvemos Le damos aquí Y venimos por aquí Le tenemos que dar a los dos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! 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 Por primera vez logro algo Y no puedo conseguirlo ¿Puedes abrirte, por favor? Ahora, ¿cómo se supone Que salgo por aquí? A ver, salgo ¿Qué? ¡No! 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 ¿Concha? ¿Haces tú? ¿Lo has hecho bien? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Quieres jugar al escondite? ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer que me estés haciendo! ¡No me lo puedo creer que me esté haciendo esto! ¡Salta! ¡Me va a perseguir! ¿En serio? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ha terminado de contar! ¡Corre! Pero no puedes correr más rápido Esto es lo más rápido ¿En serio que puedes correr Cuando te estás persiguiendo una lombriz? ¡Sí, sí! ¿Me está persiguiendo? Solo me ha dicho que me va a perseguir Para darme miedo Y en verdad está ahí echándose una siesta ¡Bien! ¡La salida! ¿Salida? Tengo que conseguir activar algo de la salida Vale, venimos por aquí Venimos por aquí Activamos, activamos No sé qué Se supone que ¿Para qué sirve activar todo esto? ¿Para qué sirve activar todo esto? Eh... Oh, oh, oh Hay algo ahí arriba Y no me estaba dando cuenta Vale, vale, vale Números Primero rojo Segundo azul Vale Rojo, azul Verde Rojo, azul, verde Rojo, azul, verde Rojo, azul Verde Y amarillo ¿Ya? ¡Vamos! Me estoy aprendiendo A fijarme en todos los detalles Porque literalmente ¡Los cuntos de su madre! Justo lo he parado cuando me está por asustar Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Oh my god, 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 oh my god ¿Por qué no? Ya sé lo que tengo que hacer No, ya sé lo que tengo que hacer Pero me voy a ganar No sé cómo me he acordado de que estaba esa cosa arriba Te lo juro Me ha venido en el último momento ¿Dónde ha venido? Que estaba aquí descansando en el techo Dios mío, de verdad ¿Qué se supone que hace esto? ¿Pero qué es esto? Eh, ok Tal vez tengo que... ¿Qué tengo que hacer aquí arriba? ¿Qué tengo que hacer aquí arriba? Ahora sé, oh, gear mold ¿Qué es un gear mold? Gear mold, gear mold ¿Es para aquí? Ah, pero si es aquí Oh my god Eh, tengo que botar más piezas Eh, por lo menos ahora Si presiona aquí, presiona aquí Y meto un barril Tal vez meto un barril hacia algo No sé qué he hecho Pero ha sonado como si hubiese logrado algo Ha sonado como si hubiese logrado algo Y no sé qué he logrado Pero, oh Mitad de todo este vídeo va a ser, oh Yo diciendo, oh, todo el maldito Esto lo ponemos aquí Genial Ya, activamos esto Y funciona Vale, pues hemos muerto No me va a aparecer aquí, ¿no? La señora esta La lombriz Vale, no Ok Tengo que repetir todo esto En serio Y ahora me va a aparecer aquí la señora No sé si puedo No, no, es que no me deja 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 Oh my fucking god Oh my fucking god ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? No, ahora en serio ¿Qué hago? Oh, oh Vale, vale, vale Corre, 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 corre ¡Carrie! Oh my god Lo he conseguido No me lo puedo creer No sé cómo Ay, creo que me está presionando corriendo Creo que me está presionando corriendo ¡Ah! Tiene que haber algún sitio En el que me pueda esconder Y no lo estoy viendo Ah, tal vez me puedo esconder Dentro de donde hago el fuego Pero en verdad sí Sí, porque mira Lo puedo agarrar desde dentro ¡Lombriz! ¿Dónde vienes? Ah, ¿estás ahí esperando? ¿En serio estás ahí esperando Hasta que venga? Uy, que me acerco Uy, que me acerco Ah, sí, no Ahora sí Ahora sí, ¿no? Oh my god Por favor, rápido Rápido, 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 rápido Ay, 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 ay Ay, ay, ay Estoy con la puerta cerrada ¿Ya has ido? ¿Eso ha funcionado? O sea, que todo ese tiempo Había que hacer esto ¿En serio? Vale, ahora ya no me está esperando ahí, ¿no? Eh, bueno Aquí te has hecho una hermosa casa, eh Vale ¡A la concha de su madre! Pero ¿y por dónde has venido? ¿Por dónde ha aparecido? O sea, he activado esto de aquí Y por dónde ha aparecido ¡Oh! Vale, ¿y ahora dónde me voy? Ahora ¿dónde me voy? ¡Oh, y la concha! ¿Y esa mano? Pero Pero Allí me pueden ir como ahí ¡Oh! La madre que te reconozca La madre que te reconozca Corre, 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 corre ¡Salta! En serio no puedo hacer ni eso ¡Ay! ¡Por ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo estoy encontrando estos caminos? ¿Cómo estoy encontrando estos caminos? ¿Cómo estoy encontrando estos caminos? Oye ¿Me puedes aceptar? Parar de tocar Eh No quiero que me toques ¡Ay! La concha es madre La concha es madre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 Vale, activamos y nos vamos Activamos y nos vamos, activamos y nos vamos Puedes parar de tocarme el cumbro a la derecha A la izquierda, muy bien, izquierda, a la derecha Recto, recto Y ahora hacia arriba ¿Por qué soy? ¡Ale! ¡La madre que te reencontra, Mario! No me lo puedo creer que se ve así Esa ha sido la cosa más horrible que he visto En mi bandita, ya no quiero ni mirar atrás Vale, 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 arriba y dale Arriba y dale, arriba y dale Arriba y dale, arriba y dale ¿Ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? ¿Pero y ahora qué? ¡Ah, en serio! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Cogemos, cogemos ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué salgo! ¡Qué salgo! ¡Qué salgo! ¡Qué salgo! ¡Qué salgo! Mira, no te quiero ni ver en las paredes Ay, tan feliz después de casi arruinarme la vida No me... no viene, ¿no? ¡Oh, my God! ¿Viene? ¡No viene! ¡Viene! ¡Viene! ¿Ves por decir? Es que todo lo que digo me pasa ¡Todo lo que digo me pasa! ¡Todo lo que digo me pasa! Oye, no me lo puedo creer, tío ¡Ya estáis mal muerto! ¡Wow! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Por qué no me atacaba? No sé qué está pasando ¿Se le había atascado la mano? ¡Ah, la palanca! ¡Adiós! ¡Pero tortura! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Todo lo que te toca! ¡Te toca! De toca! ¡Adios! ¡Adiós! ¡A nadie me importan! ¿Sí que te den un punto? Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Déjame ir, déjame irme de aquí ¡Wow! ¡Wow! Ahora estoy mucho más tranquilo, sin la momiesta Vale, ya me puedo ir, ya me puedo ir de la fábrica Ah, no, tengo que irme con el tren, ¿no? Digo algo del tren ¿Y Poppy? ¿Poppy me ha abandonado? ¿Puedo venir por aquí? No, no puedo Genial ¿Qué tengo que hacer aquí? Bajamos a palanca ¡Oh, Poppy! ¡Poppy! Pelota Sí, la he matado ¿Qué le han hecho? Oye, no me fastidies esa... Parece que me quiere matar ahora O sea, parece que le han hecho algo malo ¿Ya me puedo ir por fin? ¿Eh? Vale, ponemos la mano Pero aquí Poppy Poppy se veía diferente, ¿no? Ah, Dreamcoat Vale, conejo, Huggy Buggy, el pelotudo y Mommy Uno, cuatro, dos, tres Voy a jugar Bien, vale Ah, vale ¡Oh, shit! ¡Qué susto! Pensaba que era alguien asustándome ¿A dónde vamos? Uy, qué bien Voy a poder disfrutar ¡Oh! ¿Qué está pasando? Es que sabía ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer, Poppy! ¡No me lo puedo creer, Poppy! ¡Poppy! ¡Me la suda! Pero, Poppy, literalmente yo te he salvado Y ahora me estás... Básicamente me quiere matar, Poppy ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué guay! ¡Yo te salvé! ¿Qué te ha hecho, Poppy? ¿Qué me va a hacer? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué suena? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Te hagas dentro de la tierra? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡No! 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 Poppy, eres una pelotuda ¿Eres una egoísta? O sea, yo te salvé ¿Qué pelotuda es? Playcare No me digas que haya acabado ¡No me digas que haya acabado! ¡No! Y bueno, pues eso ha sido Poppy Playtime capítulo 2 Me ha encantado Me ha encantado que hayan puesto tantas partes de sustos y de terror Porque a mí eso me encanta Y bueno, tengo muchas ganas de jugar el capítulo 3 No sé cuándo sale No sé si han sacado trailers o algo No los he visto Pero tengo muchas ganas Y bueno, si habéis llegado a esta parte de vídeo Comentad este mollito de aquí Y también podéis seguirme en mis otros dos canales Que sí, que no tengo shorts Ahí que no tengo podcast Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Chau